Buenos días, buenos días, César, Raquel Mejía, buenos días, compañeros en estudios, buenos días, Dora Carolina, televidentes de HCH Televisión Digital, Alex Cáceres, televidente en todo el país. Bueno, aquí también, en esta maquila, mire, estamos aquí en Sin Buenavista, Sin Buenavista, también mire la cantidad de empleados que en este momento están con esta protesta. Si me dice por qué están con esta protesta, dice que se le están negando sus derechos. Así es, buenos días, nosotros aquí el día de hoy nos venimos a manifestar porque se nos están quitando nuestros derechos y nos mandan a la calle sin previo avisto, 120 días, sin salario. ¿Cuáles son los derechos que ustedes tienen, señorita? Cesantía, la segunda y la tercera parte, catorciavo, bono educativo y también necesitamos la resolución del problema con el seguro social. Me habla de 100 días, explíqueme esa parte. 120 días. Explíqueme esa parte de los 120 días. Pues la empresa, con un comunicado informal, nos hizo ver la suspensión de nuestro contrato por 120 días. Quiere decir de que no vamos a venir a laborar por 120 días. ¿A partir de cuándo lo suspendieron por 120 días? Pues, según los comunicados informales, el 6, luego nos hicieron llegar una carta que era el 7, pero a mí esa carta me vino a llegar el 8, el día de, el sábado creo yo, el sábado 8 y me la hicieron llegar a medianoche. ¿Los derechos que le están negando, me dice, cesantía? Catorciavo, cesantía, bono educativo y las incapacidades que necesitan firma de recursos humanos para poderles pagar en el seguro social. ¿Cuándo los derechos se están en el contrato colectivo que ustedes firman, tengo entendido? Así es, exactamente. ¿Dónde, qué maquilación me dice? Me quiere decir Buenavista, pero ¿qué empresa maquiladora es? Delta Cortés. Delta Cortés. Son bastante, ¿verdad? ¿Cómo cuento? Eh, aproximadamente el corporativo Delta tiene las dos maquilas en esa misma situación, Delta Cortés y Delta Honduras. Nosotros somos de Delta Cortés y aproximadamente un alrededor de 2.000, 2.500 empleados quedamos en la calle. O sea, ustedes prácticamente, la mayoría que están aquí en esta protesta, en esta manifestación, es que ya se les está suspendiendo por 120 días. Así es. Y aparte de eso, no podemos buscar trabajo en otro lado porque seguimos amarrados al contrato de la empresa. ¿Sí? ¿Mucho tiempo usted laboral aquí? No, un poco, la verdad. Bueno, eso es lo que sucede en Televidente Diablo, ¿cómo habla? Televisión Digital, compañero. Cecia Raquel Mejía, compañero Ale Fabricio Cáceres, Dora Carolina Aranza. Aquí en el CIP, CIP Buenavista, sector de Villanueva, Cortés, esta cantidad de hondureños, miren, de esta maquila Delta Cortés, están siendo suspendidos, han sido suspendidos por 120 días y negándole los derechos que les compete a ellos, que tienen ellos, pues prácticamente de acuerdo a un contrato colectivo que ellos han firmado y que no se les está cumpliendo por parte de la empresa Delta Cortés. Así está la situación aquí, en esta maquila Delta Cortés, en el CIP Buenavista, sector de Villanueva, Cortés, donde el tráfico vehicular se vuelve bastante intenso, también producto de estas manifestaciones aquí en este boulevard. Es lo que podemos informar, compañero Cecia Raquel, compañero Ale Fabricio, Dora Carolina, Televidente Diablo, como habla Televisión Digital, desde CIP Buenavista, en el municipio de Villanueva, Cortés, esta protesta de trabajadores de esta maquila. Delta Cortés, presencia informativa y noticiosa, ¿cómo ustedes son los estudios a esta hora de la mañana?